Nuestros amigos de Capricornio van a estar haciendo nuevos compromisos, van a estar tomándose de alianzas, van a estar trabajando con una parte grupal completamente distinta, se aprenden a comunicar, van a tener la tendencia a pensar mucho más rápido, pero a no saberlo decir a todo el mundo. Si trabajan en esto un curso de oratoria, de dicción, pidiendo consejos, buscando hacerlo desde la sinceridad, el mes de febrero para Capricornio puede ser un mes donde tú establezcas relaciones distintas con más reciprocidad con lo que está alrededor, pero tienes que aprender a hablar, quizás no ser tan duro y buscar un poco más de tu emoción y la emoción de otras personas, pero desde un punto positivo, trata de limpiarte frecuentemente si eres del signo de Capricornio, el centro energético número 5, la garganta, la comunicación y limpiarte antes y después de conversaciones profundas que sé que se darán porque va a ser como una prueba que vas a tener que pasar, así que ya lo sabes Capricornio, límpiate cada vez que puedas con un poco de salvia.